Otra vez esta pelea es protagonizada por los barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes. La policía tuvo que realizar disparos disuasivos aumentando el miedo de los transeúntes y comerciantes de la zona. La pelea a pedradas y a ladrillazos se registró en la cuadra 11 de la avenida Canadá en la victoria. Una cámara de seguridad grabó todo este incidente. Al parecer estos hombres que ven medio de la vía son barristas de Universitario de Deportes. Están esperando que pase la hinchada de su eterno rival Alianza Lima que se dirigen al Estadio Matute para un encuentro deportivo con el Sport Boys. A pesar que el club merengue no juega, ellos están aquí esperando a la barra aliancista. Cuando aparecen ellos los atacan a pedradas iniciándose la batalla campal. Este taxi está estacionado frente al Colegio de Biólogos de Lima donde se realiza una ceremonia. En el interior está una de las invitadas junto a su pequeña hija de tres años. El taxista al ver esta pelea se sube al auto para huir. Estaba aquí en el auto de mi papá. Este es el auto de mi papá. Y estaba con mi hija que tiene tres años. Estaba con mi mamá, con mi hermana y mi papá estaba parado. Entonces a un camión le cayó una piedra, le reventó todo el parabrisas. Las personas de aquí del comercio empezaron a cerrar sus comercios. Y lo único que atinamos es gritar y decirle a mi papá que entre al carro y arrancó. Era una lluvia de piedras, piedras, ladrillos. Tal como ustedes ven, estos malos hinchas se pelean en medio de los vehículos que transitan esa vía. Aprovechan y causan destrucción agarrando a pedradas, a un camión y varios autos. ¿Estos balazos se escucharon? Y por lo menos han sido unos 10 balazos. ¿Y cuántos era más o menos este grupo? Así, a grosso modo, serían unas 50 personas más o menos. Los vecinos de esa avenida aseguraron que estos actos vandálicos ocurren siempre cuando juega el club de Alianza Lima. Los negocios tuvieron que cerrar sus puertas por temor a saqueo. Pero esto no fue lo único que ocasionaron estos vándalos. En el parque universitario en el cercado de Lima, hinchas de Alianza Lima y Sport Boys también desataron una batalla campal. Producto de ello, una pequeña de casi 10 años terminó herida al caerle una bombarda.